... ...noticias como esta, que es el pistoletazo de salida de la ruta de la tapa... ...en esta decimoséptima edición... ...voy a hablar muy poquito porque voy a dar una pincelada... ...que la verdad es que hay muchísimo texto que explicar... ...y que a continuación se va a hacer como es habitual... ...pero permitís que os muestre mi grado de satisfacción... ...por el desarrollo de esta otra ruta de la tapa... ...con absoluta liberación en cuanto a restricciones... ...con la ilusión que he notado y que han puesto... ...cada uno de los establecimientos que intervienen... ...he visto ya en el rutero y apunto... ...que todos deberíais de bajaros la aplicación... ...la ruta de la tapa de Linares... ...y podréis contemplar pinchando cada uno de los bares... ...la fotografía y la descripción de la tapa que ponen... ...y veréis que hay imaginación, que hay... ...no sé, un nivel gastronómico que vuelve a poner a Linares... ...en ese candelero de la comarca... ...y de un entorno bastante más amplio... ...porque es mucha la repercusión que está teniendo... ...esta ruta de Linares año tras año... ...en todo nuestro alrededor... ...como anécdota, ayer hice mención de esto... ...lo basé a un grupo de amigos y tal... ...y ya tengo amigos que se han apuntado... ...de Granada, de Córdoba y de Toledo... ...para echar por lo menos este fin de semana... ...y espero que repitan el siguiente también... ...eh, nada más... ...yo, lo único que efectivamente... ...además tenemos la casualidad de que... ...de que se presenta hoy, el Black Friday... ...y que puede dar la oportunidad de... ...de estos días aprovecharlos... ...tanto con ruta de la tapa y tal... ...y aprovechar también en la compra... ...en nuestro comercio, en... ...bueno, en este Linares tan dinámico... ...que sigue manteniendo un comercio atractivo... ...y un comercio que bien merece la pena visitarlo... ...y aprovechar sus compras... ...muchísimas gracias. Como no podía ser de otra manera... ...son 17 años donde la colaboración... ...pues muy estrecha... ...tanto con cámara como con acil... ...pues se obtiene esta ruta de la tapa... ...que ya es una tradición... ...no solamente para nuestra ciudad... ...sino para, pues, la provincia... ...y parte de nuestro territorio nacional... ...que vienen estos días a visitar a Linares... ...este año se hace una ruta de la tapa... ...más, con más días... ...para poder disfrutar más... ...para poder cumplir más ese rutero de... ...que al tanto nos gusta ahí visitar todas las... ...probar todas las tapas... ...toda la oferta que nos hace nuestra hostelería... ...y al fin y al cabo esto indica la... ...pues, que Linares goza de una hostelería... ...de una calidad tremenda... ...con un nivel de sanidad grande... ...con un nivel de músculo, de fuerza... ...y que cada año va creciendo... ...en esta edición de la ruta a la tapa... ...y tenemos pues mayor atracción... ...desde punto de vista turístico... ...no solamente lo que lo disfrutamos los linarenses... ...sino también, pues, la gente que viene... ...nos acompaña desde... ...pues desde todo el ámbito nacional... ...que suelen venir, desde todo el territorio nacional. ...una campaña a las puertas de la navideña... ...que supongo que ya está encauzada, ¿no? ...una campaña que este año además... ...pisa, se mete dentro de la campaña de Navidad... ...la campaña de Navidad la lanzaremos... ...el día 1 de diciembre... ...y la ruta a la tapa termina el 8... ...por lo cual estamos pisando, metiéndonos en campaña... ...es una manera de que Linares muestre... ...un escaparate de actividades... ...en lo cultural, en lo comercial... ...en lo hosteleros, en lo gastronómico... ...pues que vea que... ...bueno, no nos faltan ideas... ...para que esta ciudad pues crezca... ...en todos los ámbitos económicos". ...porque está claro que Linares se ha convertido... ...en un auténtico referente en cuanto a gastronomía... ...si paseamos por Linares... ...y disfrutamos de un buen día de tapeo... ...podemos disfrutar desde los sabores tradicionales... ...de siempre, a esa cocina de vanguardia... ...en continua innovación... ...y la Diputación Provincial... ...le pone a nuestra gastronomía aceite de oliva... ...le suma a ese valor... ...como otra línea de trabajo fundamental... ...para la promoción turística... ...de nuestra provincia... ...Diputación Provincial no podía faltar... ...llevamos ya años apoyando... ...esta ruta de la tapa aquí en Linares... ...pero sí que quiero agradecer especialmente... ...el trabajo a la Asociación de Comerciantes... ...e Industriales de Linares... ...que en definitiva son los padres y madres de la criatura... ...por decirlo de alguna manera... ...se ha demostrado que esa colaboración... ...de la hostelería, del sector privado... ...con la parte pública... ...pues sin lugar a dudas está dando muy buen resultado... ...parte de la apuesta de la Diputación Provincial de Jaén... ...por la promoción turística de Linares... ...unida a otro tipo de eventos y colaboraciones... ...que han sumado en esta legislatura... ...más de 200.000 euros... ...inclusivamente para promoción y turismo... ...de la ciudad de Linares... ...felicitar a la Asociación de Comerciantes e Industriales... ...al Ayuntamiento de Linares... ...por el alto grado de compromiso... ...que está demostrando... ...y por supuesto aquí estamos para seguir trabajando... ...y andando este camino de la promoción... ...importantísima de Linares... ...de este pedazo vital de Jaén Paraíso Interior". ...para nosotros siempre es un orgullo que después de 16 años... ...hacer la ruta de la etapa... ...porque es poner en valor... ...uno de los sectores más importantes empresariales de la ciudad... ...como es el sector de la hostelería... ...es una puesta en valor no solamente porque... ...lo potenciemos en la propia ciudad... ...sino también por darlo a conocer a otros entornos... ...sobre todo de la comarca y de la provincia... ...cada vez es más importante la selección... ...que se van haciendo de esos hosteleros que participan... ...cada vez es más importante la calidad... ...de los productos que se aportan... ...y ahí está incluso el... ...se puede ver perfectamente incluso... ...en lo que son los patrocinadores... ...y lo que aportan al evento. ¿Cuál es la comarca que está en la ciudad? Siempre, vamos... ...evidentemente no pasa como en otras campañas... ...que nosotros conseguimos, vale... ...con datos más personales y demás... ...están más abiertas, no hay tantos datos personales... ...por tanto no podemos sacar conclusiones muy definitorias... ...pero lo que sí es cierto es que cualquier reunión... ...que se mantiene con otros sectores y demás... ...de la comarca y de la provincia... ...siempre hablan como referencia... ...de la reduta de la etapa de Linares... ...yo creo que por nuestra historia así lo fue... ...y ahora lo que se está potenciando un poco... ...incluso la calidad y la diferencia que hay con otra... ...con otro tipo de etapa. ¿Cuál es la etapa que se ha ido copiando también? Sí, bueno, se ha ido copiando... ...yo sería incapaz de decir ahora exactamente... ...quién fue el primero, no lo sé... ...pero la verdad es que creo que es una idea genial... ...para cualquier entorno para dar a conocer su alimentación... ...sus productos y un sector tan importante... ...para vitalizar la economía de cualquier zona... ...como es el de la hostelería ¿no? Y además nosotros tenemos grandes hosteleros... ...gracias a Dios en la ciudad ¿no? ¿Y qué nos puede avanzar de la campaña de la vida? Bueno, este año... ...como cada año nos intentamos mejorarnos... ...queremos que sobre todo... ...la colaboración entre las instituciones... ...y el ámbito privado... ...se entronque perfectamente... ...yo estoy pensando que va a ser una de las mejores campañas... ...que hemos tenido, seguro... ...eh... ...va a haber muchísimas actividades... ...yo creo que va a tener en la ciudadanía... ...la oportunidad de estar todo el tiempo en la calle... ...y de disfrutar de Linares... ...desde todas las ópticas... ...desde las ópticas más tradicionales... ...y desde las ópticas más progresistas... ...o más innovadoras ¿no? ...y lo vamos a ver ya mismo... ...porque si sabéis ya el próximo jueves... ...ya dentro de seis días... ...haremos una presentación... ...en la que esperamos contar con todos vosotros... ...y os compartiremos ya con bastante más detalle... ...aunque el ayuntamiento previamente... ...área por área os comente... ...qué van a hacer para esos días también... ...una campaña amplia... ...que como veréis... ...se va a entroncar con esta... ...no acaba una y empieza la otra... ...pero sí que va a ser importante... ...me os voy a decir que nos va a gustar a todos muchísimo... ...¿cuánto participan de la luta? ...en la luta son 19 exactamente... ...más o menos que el año... ...el año pasado fueron si no recuerdo mal 21... ...bueno... ...precisamente es lo que os decía antes... ...estáis intentando también buscar... ...las tapas de Linares son todas buenas... ...en tamaño, en calidad y demás ¿no?... ...pero lo que sí estamos intentando ya... ...cada vez más es diferenciarla... ...y hacerla con una calidad... ...una sensibilidad distinta ¿no?... ...y eso implica también... ...porque hay algunos hosteleros... ...que por el propio... ...digamos... ...día a día... ...por el puente en sí... ...que este año está otra vez... ...vuelve a ser en el puente de la Inmaculada... ...y la Constitución... ...pues no puedan llegar a buscar... ...demasiada sofisticación ¿no?... ...pero... ...está súper vital... ...gracias a Dios... ...y con mucho ánimo por parte de los hosteleros que participan". ...lesta me Cardenas... ...nачo de la Inmaculada... ...hébe y con todas las vivencias de la Unión... ...verla a ser en la oportunidad... ...me32...